Vale, a ver, se ha caído el live stream un momento, no puede ser de otra manera. Estaba lloviendo, a ver, aquí no. Ah, sí que está, Dios, puñetero globo. No, no sois capaces, no sois capaces de mirar en los sitios, a ver dónde están las cosas. Vale, he encontrado ya tu globo. Tú tienes globo, que eres... Sí, te doy el globo, ¿por qué no? O sea... Claro, lo tiras de dentro. Magia preparada, saltad adentro de piscina de Wumba. Voy adentro, voy adentro, voy adentro así. Somos un piedra, ¿verdad? Tenemos que ser un... ¡Oh, somos un oso de piedra! Wumba llamará esto piedra. Usa el stick izquierdo para moverte y pulsa X para realizar un ataque carga ideal. Saltad otra vez a piscina de Wumba cuando queréis ser oso y paja de nuevo. No, prefiero ser un oso de piedra súper enfadado. Cabreado con el mundo. Madre... ¡Uh! El ataque carga mola. Y soy un súper tapón. Está claro que ahora puedo entrar a los sitios que antes no podía entrar, en los que había un cuadradico entero para entrar. ¡Vamos! Madre mía, me encanta la cara de Banjo. Súper cabreado. Le cambia la voz. Ahora es de pito. Ahora es muchísimo de pito. Mira cómo veo los bracicos. Espérate un momento, ¿puedo flotar? No, pero casi. Aguanto más tiempo en el aire, seguro. Vale, ahora que tenemos esto, lo primero. Quiero entrar a el... ¡Ah! Me han cambiado el símbolo arriba. De las vidas. Quiero ir a... El templo este. Porque había una entrada. No sé si voy a ser suficientemente rápido para esquivar los... Los disparos de estos. Soy un piedro. ¿De verdad que me disparáis? Esto tiene toda la pinta de que... Es territorio piedro y me dispararon solo por no ser un piedro, pero no. Vale, ahora puedo entrar en estos sitios. Y esto es la nueva versión de... El castillo de arena donde metías los chetos. ¿Y solo puedo entrar en plan transformado? Bueno. No, todavía no sé ninguno. Pero supongo que aquí es donde tendré que meter los chetos que me dé el... El libro de los chetos. O sea que esto ha sido totalmente inútil. Esto no sirve para nada, puesto que todavía no he desvelado ninguno de mis trucos. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Yo no sabía qué es lo que había entrado porque era lo único que podía hacer. Voy a seguir por la puerta principal. Porque soy así de guay. Y... Vale, voy a no entrar por la puerta principal porque no puedo. Pero bueno, no sé, la transformación mola. Mira cómo veo los brásicos. ¿Me podré tirar por las arenas movedizas en forma de piedra? Que el nombre tampoco es que se hayan matado para pensarlo. Poco a poco. Pero no, no puedo. Definitivamente no puedo. Vale, tenía que comprobarlo. ¿Y cómo demonios la planta carnívora esa puede comerse a las piedras? Vamos, madre mía. Qué cosa más lenta. Es como la hormiga del... Sí, es como la termita del Banjo-Kazooie, pero... Este mola más. A ver. Tengo que ir a la prisión. ¿Había algo para hacer para el piedro en la prisión? Seguro. Aquí había un agujero en alguna parte, ¿verdad? Es más, no. Ahora que soy una piedra a lo mejor puedo activar esto. No ocurre nada. ¿No ocurre nada? Sigue sin ocurrir nada. Tiene que ser una combinación de hacerlas en orden. Lástima. Vale. Soy una piedra. El agua y yo... Bien, somos amigos íntimos. Puedo ir por aquí. Era lo que quería saber. Sí, sí, imaginaba. Quería comprobarlo. Si me tiro al agua no floto definitivamente. Pero puedo seguir haciendo los saltos. Esto es súper... No sé, es bueno. No sé, mola. Problema logístico. ¡Ey! Soy uno con la pared. Esto es interesante. Vale, no. Con esta pared no. ¿Puedo romper los huevos? O sea, los cascotes así, no. ¿Puedo subir a esto? No. ¿Para qué me sirve ser piedro aquí entonces? Porque puedo venir hacia aquí. Y decía que... Momento. Había una estatua de esas para hablar, ¿no? A lo mejor me enseña alguna cosa con el piedro. Quiero ver para qué me sirve el piedro porque ahora mismo estoy bastante perdido. Había alguna estatua de esas por aquí. Pero ahí yo pensaba que tendría que venir en forma de piedro, pero se ve que no. A ver. Aquí está la estatua que estaba buscando yo. Dime algo, por favor. Y quiero ir al partido de fútbol. Para vivir atrapado en el sol. El sol debe salir antes de que lo haga la luna. Y una estrella, después saldrán una segunda luna y un segundo sol. Luna, sol, estrella, luna, sol. ¿Te sirve ayuda? Eso creo. Ya se me ha olvidado. Así que le daremos al azar. Creo que era. Sol, luna, estrella, luna, sol. Sí, bien. No me lo he inventado sobre la marcha. Hola, señor Topo. Hola, mi pequeña y rábica amiga. No eres tan pequeña como tú. Soy de libertad. Salí en buscadero cuando esa piedra cayó. Y me dejó atrapada aquí. Qué piedra, ¿eh? ¿Qué estás hablando? Supongo que esperas que la movamos. ¿Cómo? Dime, por favor. Si no fuera mucha molestia. Ya quería mover la piedra, pero es que no sé cómo. Mi intención ya era mover la piedra. A lo mejor si voy ahora ocurre alguna cosa distinta. Madre mía. A ver. Aquí hay algo nuevo porque aquí definitivamente sigo sin poder subir. Y esto no tiene más ataques. Eh, casi me puedo subir. Vale, el juego no quiere que suba ahí arriba. Definitivamente no es lo que hay que hacer. ¿Puedo golpear los pilares? No. Aquí no es. Definitivamente no es. ¿Puedo venir aquí con la estatua dorada? No debería. Esto es demasiado pequeño para que pase la estatua dorada. No sé. No estoy muy seguro de qué es lo que tengo que hacer. Voy a transportarme a otra zona en plan piedra. Sobre todo voy a ir al partido de fútbol. Eso parece importante porque era partido de fútbol, ¿verdad? A ver. Entrada y salida del mundo. Por ahora, mientras no, sepa qué tengo que hacer. Ah, y otra cosa. Aquí tengo lo de volar. Esto sería interesante venir luego con Kazooie y volar. Y ir a la cima de la montaña que había una pieza de... Había un Jigui seguro. La piedra es más adelante. Bueno, ya veremos cuándo. A lo mejor me dan algo aquí en el partido de fútbol. Mira mi cara y dime que tienes pelotas para no dejarme pasar. Soy Banjo el Piedro. ¿Puedo entrar a jugar? No sé. Esa mochila me resulta un tanto familiar. ¿Estás acusándonos de ser un oso y un pájaro? Disfrazados que intentan colarse. Sí, es obvio, ¿no? Bueno, pero... ¿Cómo faltan jugadores? Podéis entrar de todas formas. Vale, pues... ¿Qué demonios? Lo importante es que estamos dentro. No importa cómo. Oh, Dios. Esto es otra parte de... Dios. Estadio de fútbol maya. Vestíbulo. ¿Cómo de grande es esta cosa? ¿Cómo de grandes son los niveles? Esta es el área de entrenamiento. Puedes... No, puedes pedir consejos a esos acabados. Los entrenadores. Hola, buenas, chicos. ¿Cómo va? Soy la nueva estrella del equipo. Usa el stick izquierdo para moverte. Con los gatillos para golpear el balón. Y con X para hacer una carga. Induce los balos de tu portería para conseguir dos puntos. ¿Dos puntos? ¿Qué clase de deporte demoníaco es este? Estoy seguro de que pronto lo habremos averiguado. Sí, yo también. Oh. Un momento, un momento, un momento, un momento. Sácame otro balón. El balón se viene conmigo. Uh. Guay. Y cuando le doy al gatillo izquierdo, disparo. Y si le doy a la X, entonces, también hace que el balón se pare de mí. No. No. El balón sigue pegado a mí en todo momento cuando hago cargas. Puedo hacer aquí toda la de Oliver y Benji. Con el RT lo suelto. Vale, a ver. Puedo hacer algún disparo cargado. Tiro del tigre o alguna cosa. Porque si no, me defrauda un poco esto. No son gran cosa los tiros, pero vale. Me vale. Ya sé jugar. Soy un experto. Soy vuestra estrella. Por cierto, el balón me lo llevo. El balón es mío y me lo llevo. Mierda, no puedo saltar con él. ¿Puedo subirlo por las escaleras? A lo mejor tengo que utilizarlo para algo, eh. No, no puedo sacar el balón. El balón se autodestruye en cuanto detectan que lo están robando. Son los nuevos balones estos de Nike. Oficiales. Y tienen todo tipo de tecnologías extrañas. Me he venido a campeonato amateur de fútbol maya. Puedes entrar a los cuartos de final, pero te aconsejo que primero te entrenes un poco abajo. Ya me he entrenado. Y equipo amateur, pensaba que estábamos hablando de profesionales aquí. Oh, Dios. Van a ser tres partidos, ¿verdad? Van a ser tres partidos. Cuartos de final, semifinales y final. Yo quería partidos profesionales. Con sueldo de estrellas, cochazos y furzi... Eh, momento. Esto... Esto es el minijuego del... Esto no es fútbol. Esto es una broma. ¡Guau! ¿Quién es el nuevo chico lamentable? ¿Tienen peor cara de enfadados que yo? ¿Qué gana el mejor? Esto es el minijuego... ¿Dónde estoy? Bueno, me estaba colando ahí por la portería. Esto es una mezcla entre fútbol y el juego de... ¿Hay que colar en la portería de tu color? No puede ser cierto. Sí. Hay que colar en la portería de tu color, pero qué... ¿Qué partido es este? Ni qué... Esto es... ¡Uep! Para mí. Toma. ¡Negado! Madre mía. Soy una punetera máquina. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué os parece? Eso sí, soy... Me quejaba de que el oso es lento, pero le saco... Soy muchísimo más rápido que esto. No tengo ninguna oportunidad. Vaya. Vale. 20. 20 a 8. No está mal. No ha sido goleada. Ha superado los cuartos, pero se parece un poco al minijuego del Crash Bass. Ha superado los cuartos de final. La venta de las semifinales... ¡Oe, oe, oe! Hemos ganado y etcétera, etcétera. Vale. Son lo mismo de antes. O sea, no engañáis a nadie. De alguna forma, la revancha... ¿Qué pata de más sorteadas? No te metas con los pantalones. Mira la cara de Banjo. ¡Que gare mejor, Piedro! De momento, hay balones rojos. Nadie me ha explicado qué son los balones rojos. Tú, quita. No, quita. Mi balón. ¿Es posible? Se han hecho el pase. Eso no vale. Están compinchadísimos. Vale. Los balones rojos tienen que valer más. Los balones rojos restan puntos si lo tiras a la portería de algún contrario. Hubiera estado bien que alguien me hubiera explicado eso. ¿Sabes? Probablemente los árbitros de abajo, los entrenadores, me hubieran explicado los de abajo, pero pensaba que me iban a decir todos lo mismo por algún motivo. Joder, qué malo soy. Realmente se ha sido folla totalmente. El lila tiene más los puntos. La estoy liando pardísima. ¡Guau! ¿Quiero jugar otra vez? Sí. Se me ha dado totalmente la... Se ha dado el tiempo un montón. Mientras yo intentaba coger balones rojos y tirármelos a mi propia portería, he perdido un tiempo valiosísimo. ¿Quién lo iba a decir? A ver, solo los balones amarillos. Los balones rojos voy a pasar. ¿Por qué se sueltan solos? No, gracias... Oye, esto no vale. Gracias, ves, así mejor. Hay que sacármelos de mi portería. A veces no tengo oportunidad porque les regalan los balones. No, mi balón, mi balón, mis normas, mierda. Rápido, el último segundo. El balón está en movimiento. Ha contado, ha contado. Sí, bien. ¡Guau! Ha superado la semifinal de la final de fútbol. Vaya, hasta aquí... En cuatro equipos a la vez jugando es un poco... Es un poco raro. Hubiera molado que la final fuera uno contra uno o algo así. La final. Probablemente usarán más trampas que la hostia aquí. No tienes posibilidad de convertirte en campeón. Que gane el mejor piedro. Un momento, ¿eso qué es? Vamos a probarlo tirando la portería de algún rival. No sé qué demonios ha hecho. ¿Qué hacen las bombas? ¿Se lo tira a mi portería? Un momento, eso explota. Vale, eso no es un balón. Eso es para tocarle los huevos a los rivales. Mecánica nueva, entendido. Digo, para una vez que me salto los diálogos de la gente... Pensando que los entrenadores no me iban a decir nada útil... De verdad tenían cosas útiles que decirme. Vaya, fíjate tú. ¿Qué cosas? Quiero algún balón. 14, 12, está la cosa ahí. Madre mía, venga. Suficiente, suficiente. Avalío, avalío, avalío. Te declaro, campeón de fútbol maya. Absolutamente a nadie le importa. Estoy muy... Soy muy sofisticada para decir unas palabras... No hay nadie espectadoreando. O sea, no... No hay público. No hay nada. Qué triste el campeonato este. Bueno, cojo el Jiggy y me voy. Pero... Esto está cerrado. ¿Por qué? Eso tiene que ser algo que hay que hacer después. Vale, ahora... Tengo que ir a... En la prisión creo que no me queda nada por hacer. Un brazar de Mumba. Voy a volver a transformarme, supongo. Siempre puedo volverme a transformar, ¿verdad? Porque me falta una pieza aquí... Y un montón de Jiggy's. De Jiggy's. Me voy a volver a tirar a la piscina si no te importa. A volver a ser yo mismo porque creo que ser una piedra ya no... Un momento. Disculpa, disculpa. Falsa alarma. Quiero volver a transformarme. Bien. No me cobra otra vez. Necesito coger la pieza del panal que había al principio del todo. Casi se me olvida. A ver, rebanjo piedra. Vamos a volver al principio. Ya sé lo que tengo que hacer. Casi se me olvida. Está al principio del todo y ya no me acordaba. Entra y salida del mundo. Necesito. Eso. Necesito. Y a ser posible, si hubiera alguna cosa por aquí para hacer... Nah, no hay nada. Esto es una pieza de panal extra. Lo sé. Consigo seis y consigo una nueva pieza de vida. No, no es nada. No es nada nuevo. Ahora volver a transformarme, digo yo. Un momento. Ahora que lo pienso. Hay un teletransporte dentro del estadio de fútbol. Puedo ir con Banjo-Kazooie. ¿Habrá alguna cosa distinta si voy con Banjo-Kazooie en lugar de transformado en piedra? Porque probablemente. Ah, decía que estaba sofocada. No sé qué había dicho. Sofisticada o algo así. No, no me da tiempo a leerlo. Antes de que pasara el diálogo. Y me falta por hablar con piedras de esas. Pero creo que no me van a decir nada nuevo. Entrar de salida del mundo. Volar. Coger Jinjos que había por ahí perdidos. Y el último Jiggy. Sí, solo hay 10 por zona. Que a lo mejor hay más. Tú te vienes con papá. 10 ya tengo. Pero uno de ellos, uno de los... Ahora que me acabo de dar cuenta. Uno de los Jiggy los conseguí fuera. ¿A dónde puedo ir? Ahí había otra pieza del panal. Que necesito coger volando. Y no sé si hay nada más por ahí. Pero bueno. Voy a volver a volar. Au. Voy a coger la otra pieza del panal extra. Eso está claro. Y al Jinjo que hay ahí arriba. Pero primero la pieza del panal. Que le den por culo al Jinjo. Y tengo que... No, pero por ahí que... Por ahí voy a la zona de Goomba. ¿Verdad? No me estoy saltando nada. Espero que no. A ver. Supongo que será con el Banjo Kazooie que hay dos piezas por... Dos piezas de panal. Voy a asumir que hay dos piezas de panal por mundo. Tendría sentido. Que no hubieran cambiado en ese respecto. Vale. Uno de cinco verdes. No hay una cantidad fija de... Jinjos por mundo. Porque eso es un gran cambio. Porque antes era uno de ocho. Hay ocho Jinjos... Rosas, creo. O rojos. Y cinco verdes. Voy a ver si puedo ir volando a algún otro sitio. Pero creo que no me he dejado nada. Voy a intentar ir a la... Cima del templo ese. Donde hay otra puerta. Vale. Eso tiene que ser algo. Otra hoja. Bien. Pero no hay forma de entrar. ¿Verdad? No. No hay forma de entrar. Por lo menos por ahora. Estoy queriendo ver si me he saltado algo. Pero es que yo no veo... No veo nada que indique que me haya dejado algo. ¿He terminado en este mundo? ¿Por qué me falta lo de las piedras? ¿Puedo entrar por aquí volando? No, eh. No va a colar, eh. ¿Qué me puede faltar? Hay otra cosa que me he dado cuenta. Que es que podía escalar por ahí arriba también. Pero lo de las piedras... Voy a necesitar algún poder. Yo creo, ¿no? Por aquí puedo escalar. ¿Para qué me sirve? No lo sé. ¿Qué será? Tiene que ser por aquí. Vale. Para llegar al sitio que vi antes. Este es el último sitio que me falta por ver. Sabía que algo me tenía que faltar. Y... Ahí... Otra hoja. Y... ¡Hombre! ¡Uh! Cuidado. Cuidado. No sé ver. Vale. Tengo que llegar hasta ahí y ya está, ¿no? No es tan fácil. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? No tengo suficiente velocidad y... Sabe Dios que los saltos estos no los puedo hacer. No cojo suficiente altura para llegar hasta ahí arriba. Tiene que haber algún poder o algo que me permita llegar hasta ahí, pero... Corriendo, tal vez. Voy a intentarlo una vez más. Pero no sé si puedo conseguir esa pieza. O sea, que tengo que volver a ciertos mundos... Tengo que volver a ciertos mundos de vez en cuando para conseguir alguna... O sea, quiero decir que tengo que tener habilidades más avanzadas para conseguir algunos Jigis y Jinjos. En mundos anteriores. Eso es una putada. ¿Y tú por qué respawneas? Si se puede saber. Pues vale. Bueno es saberlo, pero... Me hubiera gustado haber podido conseguir todo aquí. A ver, si voy corriendo, ahora se puede volar después de correr. Tal vez pueda llegar... No puedo llegar, definitivamente no. Vale, me rindo. Lo de la piedra no puedo quitarlo. Aún no puedo quitarlo. Es una lástima, pero nada. No hay nada que pueda hacer. Ojalá hubiera servido lo de hacer la picotada como en Banjo-Kazooie. Esas piedras de cosas de ese estilo se podrían quitar así. Pues me salgo de este mundo. Voy a volver atrás a ver si me dicen algo. A ver a dónde tengo que ir ahora. ¿Por qué? Ahora que tengo más Jiggies, el dios Gingatronic, como se llame, pues me abre nuevas zonas, ¿verdad? Ahora no utilizan piezas musicales. Ahora las piezas musicales son para que me enseñen movimientos. Vale, vámonos de este mundo. No recordaba cómo era esto. Han cambiado la mecánica principal que era de las notas musicales. Ahora tengo que hablar con Ginga, como se llame, para que me hable los mundos. Para que me abra los mundos. Y no he ido nunca por esa cueva. Tendría que ver qué hay. Necesito cuatro. Creo que ya sé lo que significa. Necesito cuatro para aprender el siguiente movimiento o que me abra el siguiente mundo, ¿verdad? Y tengo diez. ¡Oh, Dios todopoderoso! Quiero dar todo mi dinero para tu causa y véndeme una multipropiedad o algo así. ¿No es así como funciona? ¿No? Voy a acercarme al cuadro entonces. ¿Aquí sí? Bien. Tiene pinta de que sí. Vale, estoy ciego. Coge la pieza. Ah. Hay muchísimo tiempo. O sea... La he cagado en todas las piezas posibles. Habéis completado el desafío dos de Gigiwigi. Así que gratísimo mostrar el camino. Yeah. Baby. Vale. Me interesa bastante... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque no he visto ninguna zona donde pueda que sea el siguiente mundo. Contemplar la fuerza de Gigiwigiwigi y tal. Y la de las brujas mesetas. Ni siquiera he llegado hasta aquí. Y el mando otra vez está saliendo súper loco. Mía, 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 mía. Madre mía. Luego las pilas se gastan. Vale. Es una mina. El siguiente mundo es una mina. Me parece bien. Sobre todo si me dan algún poder para excavar piedra. Sin duda, sois los elegidos. Incluso tenéis Gigi suficientes para encarar el desafío 3. No voy a encarar el desafío 3 de Gigiwigi. No me siento preparado. Yo solo soy un triste... Un triste oso. Porque nos quedamos sin tiempo. Y como ha ido un poco mal esto, vamos a cortar un poco antes que normalmente. Para empezar el siguiente mundo. Va a ser un poco raro empezar el segundo mundo ahora y dejarlo a mitad. Así que, para no estresarnos demasiado, empezamos el siguiente mundo el próximo día. Y cortamos aquí el live stream. Así que el siguiente día primero tengo que encontrar dónde demonios está el mundo. Así que eso tenemos para esperar para el siguiente día. Y creo que me falta un toque de vida. Vale. Vamos a cortar aquí definitivamente. Espero que se guarde habiendo hecho el puzzle del abrir el siguiente mundo. Espero que esto se guarde automático. Pero bueno. Nos vemos... Nos vemos el próximo día, ¿vale? El próximo sábado. Los sábados en el live stream. Sábado 6 de la tarde usualmente. Hoy empezó un poco más tarde. Pero los primeros live streams de alguna serie siempre se lía parda de alguna manera. Y tardamos más en empezar. Eso no es nada nuevo. Pero a las 6 en punto. 6 y 10. Y cuarto. Por ahí. ¿Vale? De la tarde hora española. En los vídeos debajo hay un enlace con el horario. O con la hora que es en España. Para quien no sea de la península ibérica. Quien no sea de España. Que sepa qué hora es. ¿Vale? Cuando empiezan los live streams. Así que mirarlo. Descripción de los vídeos. Lo que hay debajo. Y que hay que darle un botón para abrirlo. Porque no es suficiente importante para que esté abierto en todo momento. Y que la gente vea lo que es importante. Así que nada. Vamos a cortar aquí y la semana que viene más. Hasta luego de verdad.